Hoy es 3 de febrero del 2019 y son las 7 horas 55 minutos de la mañana, todavía es de noche, fragmento número 10. Era muy lista, esa es la idea. A los 7 meses hablaba como una cotorra, pero antes exigí, estando en el cochecito y por gestos, que me limpiaran la peste de la mierda un lunes cualquiera, de esos lunes en que ellas, mi madre y mi abuela, estaban al pie de su puesto, en la plaza vendiendo calzado. Se supone que no gateé apenas, que rectaba. Un día, cuando iba a cumplir el año, mi padre me dijo muy serio que estaba cansado de verme arrastrándome por el suelo y que me quería ver en pie. Y cuando regresó en el siguiente permiso, estaba haciendo la mili en el Milán, ya me encontró dispuesta a recibirlo, derecha, sujetándome a las paredes. Puede que fuera coincidencia o que verdaderamente entendiera lo que quiso decirme. Entendimiento humano me ha sobrado. Esta parte me produce hastío escribirla, pero es parte de mi leyenda y parte de la leyenda de cualquiera. Cuando me contemplo con la tarta de cumpleaños y la velita del año a mis pies, con esa mirada entre el terror y la expectación fija en la cámara. El fotógrafo es seguro que era mi padre. Contemplo un ser vulnerabilizado, como nos califica Boris Zirulnik. Pues bien, él afirma que si la precariedad social o la violencia conyugal ha intervenido en nuestro desarrollo, para nosotros todo puede convertirse en un trauma. Todo puede ser una herida, hasta una mala palabra. Yo, niña o adulta, siempre he sido sensible hasta ese punto. Pero a esa edad ya había tenido que suceder ese robo al que se refería mi madre. El día en que mi tío Mimi tuvo que sujetar a mi padre contra el suelo hasta que le hizo jurar que no volvería a golpear a mi madre. Al parecer, ella quiso abandonarlo y marcharse conmigo, pero mis abuelos se negaron a dejarla salir por la puerta y me arrebataron de sus brazos. Mi tío me habló de ello cuando salimos a fumar un cigarrillo a la puerta del hospital en el que mi abuela había sido ingresada. Yo estaba a punto de emprender el camino y hacía más de un año que había hecho mi ruptura con mis padres. Ese era el tiempo que llevaba sin ver a mi abuela, la gitana a la que se refería mi madre. Pero averiguar eso al menos fue una explicación acerca de por qué ella nunca había intentado dar el paso. Mimi se había comprometido a cuidarla y ahí él se culpaba a sí mismo por haberla abandonado. Ya he visto dos palabras que por lo menos tengo que cambiar. Once. Frájamento once. Vivíamos todos juntos en una pequeña buhardilla en la que eran cortinas lo que había en lugar de puertas. Y para lavarnos teníamos un barreño de latón que se colocaba en mitad de la cocina. Mi abuela había comprado una lámpara a plazos de mil cristales que en la noche, desde la calle del teatro, hacía resplandecer la casa como un palacio. En una ocasión, cuando mis padres habían ido al cine y mi abuela tendía la ropa, me fui descalza y en camisón escaleras abajo y aparecí en el diamante. El bar que estaba al lado de la zapatería de mi abuelo y en el que lo buscaba. Tuve que ser capaz de vencer el miedo a la oscuridad. Por eso no me explico que me hizo gritar de aquel modo cuando una mañana me descubrí sola y encerrada con llave. Las vecinas alarmadas trataron de calmarme, pero yo no hacía otra cosa que llamarlos cerdos. Un significante que con el tiempo se convertirá en mi desgracia. En otra ocasión, en la que también me dejaron a solas con una revista para que me entretuviera, vieron como una lluvia de papelitos de colores inundaba la calle de la cárcel, nombre que se le daba a la conocida como Ruiz Gómez. Me había provisto de unas tijeras y subida a una banqueta, los lanzaba a través de la claraboya. Tenía una amiga, Irene, la hija de los de El Diamante, pero un día ya no estaba para jugar conmigo porque había sido escolarizada. De todos modos, mi juego preferido era uno muy autista, que consistía en atraer todas las puntas y clavos de la caja de clavos de mi abuelo con un gran imán que tenía en forma de herradura, y luego una a una y uno a uno clasificarlos. Podía dedicarme a eso durante horas y horas, como más adelante sucederá con la frutería. Un juguete con muchos colores, los de las berenjenas, los limones y las naranjas eran mis favoritos, aunque también por su textura. La frutería me gustaba tanto que en otros reyes volvía a pedirla. Pero lo más maravilloso del mundo era pasearme por la ciudad origen cogida del cuello de mi abuelo, porque siempre andaba cansada y siempre he sido muy cómoda. No había día que él no me comprara un algodón de azúcar, un pastel o una manzana de caramelo. Y tampoco lo había de que yo dejase de tirarme pedos. Esos mismos pedos que en el baño de Roncesvalles aquella mañana me costaron un disgusto. Y los mismos que me acompañaron durante toda la travesía de la madrugada en la que traté de acabar con mi vida. Y hasta ahí. Y los mismos que me acompañaron durante toda la travesía en la madrugada en la que traté de acabar con mi vida. Y tú me acompañaste.